Un día como hoy, hace 15 años, la reina Leticia entraba a la Catedral de la Almudena en un día de lluvia para casarse con el rey Felipe ante la mirada de todos los españoles. El decimoquinto aniversario de boda se conmemora este miércoles, pero a efectos de actividad pública no habrá ningún evento especial, y solo está programado que Felipe reciba a los nuevos presidentes del Congreso y el Senado tras la Constitución de las Cortes. Según se rumoreaba, los reyes habían despejado su agenda para este día tan especial, quizás con la intención de celebrar juntos una fecha tan señalada. Sin embargo, por la agenda política no ha podido ser este año, por lo que se prevé que los reyes celebren su 15 aniversario de boda en la más absoluta intimidad. Quizás se decanten por hacer una escapada familiar este fin de semana, como en su décimo aniversario cuando toda la familia disfrutó de un viaje a Toledo, o puede ser que lo celebren con una romántica salida en privado por la capital. En todo caso, desde aquí felicitamos a los reyes por cumplir un año más de amor.